¡Muy buenos días! ¡Qué bueno que nos acompañan! Gracias por los chiflidos. Ya me cansaron. La próxima vez me voy a ir del set porque siempre le chiflan a mi mamá y a mí no. Me voy, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo me dan lata? ¿Qué verdad? Nada más porque está mi mamá aquí y no les digo una cosa mala. ¡Bongiorno! ¡Buenos días, Aranja, patrona! ¡Buenos días, buenos días! ¿Cómo estás, mamá? ¿Qué gusto? ¿Hace mucho que no te veía? Hace una semana. ¡Precioso! ¿Quieren que me vaya? ¡Pura gente hermosa! Pues no me voy a ir allí, no me voy a ir allí. ¡Claro! Bueno, después de tanto chiflido le queremos decir bienvenidos jueves. Es jueves de postre, jueves navideño y faltan exactamente unos cuantos días ya para estas fiestas tan importantes. Para mí sí son importantes porque me encanta la idea. Y vamos a empezar a hacer un pastel. Es un tronco de Navidad. Es muy fácil de hacer pero necesito que ponga atención. Les recuerdo que todos, todos los ingredientes, todas las recetas están apareciendo en nuestra página de Facebook. Cocinemos Juntos, Cadena 3. También en mi Twitter personal que es arroba manimunos. En el de Olgazana también que es arroba olgazana-14. En nuestra página de YouTube y por supuesto en la página de Cadena 3. Y voy a empezar a trabajar porque tengo aquí ya las yemas junto con azúcar, mami. Bien, mira, vainilla y sal. Espera, me han dicho vainilla y sal. ¿Cuántos minutos aquí en baño María, mami? Dos minutos. Dos minutos, ok. Ya, perdón, mamita. Y así, miren, yo ya tengo lo que son las claras batidas. En su receta ahí aparecen las claras batidas que las vamos a dejar aquí. Esta va a ser una doble cocción realmente. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es que ahí unimos lo que son las yemas, el azúcar. Lo van a poner a baño María por dos minutos. Dos minutos, no más, por favor. Se cuecen, ¿eh? Se cuecen, ¿eh? Están listas, se coagula perfectamente bien y están cocidas. Y de aquí nos vamos a pasar a la batidora con el globo y lo vamos a dejar a que triplique su tamaño. En cuanto triplique su tamaño lo voy a sacar y le voy a agregar la harina y la mantequilla fundida. Ustedes ahí están viendo ya cantidades. Hasta aquí vamos bien. Ok. Entonces yo me voy a adelantar porque es un poquito laborioso. Pero miren, vamos a hacer una pasta de almendra. Ustedes la han visto en el mercado, se las dan carísima. Carísima, ¿eh? Está carísima la pasta de almendras, ¿verdad? Y les recuerdo que a ratito vamos a estar en punto de las doce y media fuera aquí de Grupo Imagen regalándolos abrazos. Así que estamos muy contentos, muy, muy contentos de que ya estén aquí. Y por favor ya lleguen porque los queremos conocer, los queremos abrazar y queremos apapacharlos, ¿ok? Claro que sí. Y mi mamá puso a blanquear por unos cinco minutitos las almendras y les quitamos la cáscara. Y vamos a hacer una pasta de almendra que está carísima, ¿ok? Carísima, pero miren, aquí ustedes no van a gastar más que, creo que está a 220 el kilo de esto de la almendra. Esto le va a costar como unos 40 pesos más o menos. Exactamente, yo la puse aquí en el procesador, voy a cerrar, perdón por el ruido, lo voy a dejar que se haga polvo y le voy a agregar el azúcar glas. Nos vamos a ir poco a poco para que usted vaya viendo. Paso por paso. ¿Cómo queda? Manny, dos minutos. Ya, ¿verdad? Dos minutos. ¿Está listo, mami? Listo. Ahora me voy para acá a triplicar su tamaño con el mismo batidor de globo, ¿ok? Este es el clásico niño envuelto, el tronco de Noel y en Italia se llama, no sé, ¿cómo se llama? Pionono. Pionono, pilonono, pilonono, este es un pionono. Exactamente, yo voy a estar checando que mi almendra todavía... Se haga como un polvito. Exactamente. Y yo, miren, nada más me voy a adelantar un paso y les quiero decir cómo vamos a usar. Necesitamos una charola de este tamaño, ahí van a aparecer en la receta las medidas. Está enmantequillada y enharinada y luego le pusimos papel encerado y nuevamente con el papel encerado le pusimos otra vez mantequilla y harina. Después de esto tengo listo tantito azúcar glas por ahí y también tengo listo una toalla muy limpia, porque en la toalla voy a espolvorear el azúcar glas, voy a vaciar, así que voy a verter, voy a poner encima de la toalla mi pastel y voy a envolverlo. Miren, aquí lo tenemos envuelto y aquí lo tengo yo enfriándose. Voy a rellenarlo y ahora te voy a hacer el relleno y la pasta de almendra aparte la voy a ocupar en el relleno, pero la pasta de almendra también me va a ayudar mucho porque voy a hacer unos honguitos para hacer mi boucher noel, o sea mi tronco de navidad, ¿ok? ¿Cómo vamos mami? Ya estoy, mire, estoy haciendo lo que es el polvo de almendra, le puse un poquito de azúcar glas. Para que empiece a trabajar más. Para que empiece a trabajar, exactamente. Pero miren, la grasa de la almendra, miren. Ok, ahí va, ahí va. Vamos a ponerle. ¿Y esto cómo va también? ¿Va triplicando su tamaño? ¿Va triplicando? Las claras que batimos previamente, las voy a poner aquí. Las vas a incorporar. Hasta el final. Hasta el final. Primero va harina y mantequilla fundida. La mantequilla fundida. Yo estoy aquí viendo que estoy aprendiendo a hacer la pasta de almendra porque me parece que es una delicia hacerla. Para que no gastes, señora. El chiste es saberlo hacer. El tubito de 150 mililitros cuesta como 80 pesos, ¿eh? No, mi vida, yo creo que más. ¿Más, verdad? Más, sí. ¿Me pasas una espátula? Claro, guapa, con mucho gusto. Gracias, mi vida. O más chiquita o más grandota. Fíjese, ya de aquí que está integrado totalmente, le vamos a poner unas gotitas de clara y voy a hacer que esto me haga la bola. Ok. Vamos, profesor. Pepillo, si puedes ir viendo cómo va quedando. ¿Quieres abrir? Sí, creo que lo voy a abrir vuelta para que lo vaya viendo la gente. Ahí está. Pueden ver cómo va la mezcla, por favor. Eso. Vamos a ver cómo va. Ya empieza a hacer. Ah, ya está lista, mamá. Mira. La vas a sentir calientita. Está calientita. Ok. Por la fricción del metal con la grasa de la almendra. Exactamente. Miren qué hermosa la pasta de almendra, por favor, y el sabor está delicioso. Aquí le podemos poner extracto de almendra, pero la verdad a mí no me gusta. No tiene caso. No tiene caso, la almendra está deliciosa. En caso de que quiera usted un poquito más de sabor, lo que puede hacer es meter su almendra, ya que la peló, la mete unos 5 o 10 minutos a 350 por 2 o 3 minutos, les repito, y la misma grasa de la... No, le falta clara, mamá. ¿Terminamos el pastel? Le falta clara. ¿Falta clara? ¿Más clara? Sí. ¿Más clara, mamá? Sí, señor. Yo la vi perfecta. No, señora. Pero, ¿por qué no? La verdad, yo la vi perfectísima, mamá. No, le vamos a poner... Es de tener una mamá en el estudio y que te regañe delante de la gente. Es muy divertida. Bueno, ándale. Ponle más clara. ¿Hasta qué hora? Es que el truco es este, mira. ¿Cuál? Ah, ¿va a formar la bola? ¿Para qué trabajo? Sí, ya hace todo, mira. Más sabe el diablo por diablo que por viejo. Miren, ahorita van a ver cómo va justo a mi vida. Ya la quité. Ahí está. Ahí está la bola ya. Lista. ¡Ay! ¡Órale! ¿Ya vieron? Como yo sí siempre sé todo. ¿Ya ven? Bueno, estamos listos. Ya ven que no se equivoca. Miren qué hermosa la pasta de almendras. Soy la más feliz teniendo pasta de almendras. Me encanta. Ya, muñequita, apúrale porque, Dani, no estás esperando. Rápido. ¿Qué te quiero decir, mamá? Rápido, rápido, sí, mi vida. El pastel. El pastel. Bueno, esto es rapidísimo. Ya miren, ya vieron lo más disque complicado. No hay complicación. Voy a amasar mi pasta de almendras, poco, tantita azúcar glas. Ajá. Aquí puede usted hacer, señora, sus platanitos, manzanitas, figuritas, todo lo que usted quiera. Aquí tengo, ya vieron, qué bonito. Uno, dos, tres. Ahí viene la cámara, también acá. Daré la chance de que venga, Jerry. Sí, para que venga, para que la vean. Ahí está. Ven, Jerry, porque voy a ponerle ahorita las claras. Eso que va a hacer, le voy a integrar aire, lo voy a ir mezclando con movimientos envolventes. Sí. Acuérdense que la primera que ponemos, trabajenlo fuerte. Esto que me permite aflojar un poquito la pasta. ¿Ok? Ya está lista. Ahora sí, lo que queda, lo vamos a poner con movimientos envolventes y lo vamos a pasar a la chorrera. Lo vamos a hornear a 350. Y este, y nada más por 15 minutos, mani. Ok. Miren, aquí tengo lo que es la harina. Ajá. ¿Me pasas este? El medio vertidor de blanco, ¿te lo puedo dar? No, ¿sabes qué es? ¿El cernir? El cernir me gusta, me gusta. ¿Qué quieres? Este, yoquito. Este sale. Ahorita vamos, ahorita vamos. Oh, pues, todo mundo corre y no me dicen. Pues, si todos corren ya. Mami, usted toca a ti, tú eres la que manejas esto. Alguien quiere que le digamos. Es que miren, ¿quién quieren que quite? Estos dos ravequins que los quite. Ok. Y aquí ya tenemos la mantequilla fundida. La mantequilla. ¿Quieres ir poniendo, por favor, mami? Voy, mamá. Voy. Gracias. Viene, 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 viene. La estoy usando, perdón, la estábamos usando. Ahí va la mantequilla, ahí va la mantequilla. Y acá vamos. Listo, gracias. Y aquí ya tenemos la charola. Y yo ya estoy lista con mi cilindro. Mi pasta de amenda también ya está lista. Está llena de azúcar glas por todos lados. Y mi película plástica se lo puse. Y mi mamá está a punto de terminar, de ponerle las claras con harina. Y bien, nada más, qué delicia, qué buen postre, sencillito y fácil. Roberto, es un placer haberte tenido conmigo. Muchísimas gracias. Y ya les ha decorado la mejor escuela de gastronomía de todo el mundo. Casi, casi ya nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.